bienvenidos suscriptores a un nuevo vídeo y vamos a hacer un nuevo gameplay colo colo versus universidad católica vamos a jugar de nuevo y prometo que van a seguir una goleada épica están igual en condiciones gracias así que vamos a ver quién gana acá en el pez tienen tres estrellas los dos por eso dije que está en igualdad de condiciones pero en la vida real colo colo es mucho mejor así que vamos a ver qué pasa pero antes decir con el vídeo los invito a que se descarguen la mejor aplicación la más completa para estar informado sobre todo lo que pasa con tu club favorito one football con un link que tengo acá en la descripción que es súper fácil se descarga rapidísimo no cuesta nada lo importante que no ocupe memoria en tu celular y además de lo informativa que la app tiene de todos ya te digo los rumores de los traspasos los más importantes del mundo de tu país y en febrero cuando arranque la nueva copa libertaria copa sudamericana vas a poder ver las jugadas de esta casa en hd por esta si la mejor one football bueno gente acá estamos con colo colo y católica con lo que lo vamos a poner en la camiseta negra católica la blanca espero que sea un lindo partida siempre son difícil los partidos y más cuando son clásicos parece que el mismo juego te la complica y los arqueros son imbatibles a ese posta que cuesta muchísimo pero vamos a que pasa confío que puedo ganar mira lo que es el estadio hermoso vamos con lo que voy a dejar toda la cancha voy a tratar de si es posible golear vamos voy a empezar a hacer jugadas bien elaboradas a ver si me sale ojo eh empezaron a tocar la pelotita y eso no me está gustando nada cuando empiezan a tocar hay que tener cuidado ahora sí tranquilidad tranquilidad la pediste toma toma bien bien porque no la agarró no sé no me pregunten ojo la recupero ahí la recupero acá y se complican eh el equipo está bien abierto tratando de latimar por afuera sí en especial los delanteros es que la defensa está bien cerrada eh no me sale una chabón y ensanchando la línea de ataque lo obligás a separarse a cubrir más terreno ahí es donde pueden aprovechar los espacios y vuelve a recuperar el balón la aguantará el arquero cortés bien papá pensé que era gol eh pensé que era gol muy bien colocado de pedo boludo bien arquero échale de vuelta cagón pegale ah lo pudiste y lateraliza el ataque viene con pelota dominada y la pica fue en salida fue en salida buena fue en salida ya sé que jugaba bien antes pero tampoco va a querer meterme todo el equipo va a mirar costa y costa la potencia viste que son difícil voy a hacer un gol lo voy a editar pues sabes cómo eh porque no es fácil no es fácil vamos vamos los delanteros tienen que picarme más porque si no no puedo amor chao tranquilito no me pican el vacío los delanteros por eso se me complica ay que buen pase gol 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 carajo lucero bien la concha de la lora vamos pensé que iba afuera boludo mirá costa como lo sacó con el ah que golazo por favor mirá como lo corrió mirá pum y lucero zurdazo abajo y saca el arquerito que pasó muerto jajaja a los 45 mirá iba a terminar primer tiempo y colo colo se va me queda una no me lo cortó bien bien vamos colo colo carajo vamos y y que pasó católica nada el equipo marcó el ritmo colo colo lo manda acá pases precisos buenas diagonales ahora jueguen hagan lo que quieran ya voy ganando ya está bien no me lo vayan a empatar porque me corto los huevos dale para ello falta agua ya empezaron a robar si la robo el colo la robo el colo pica lucero ay no pico esto me van a querer atacar y les voy a hacer otro gol más voy a quedar mal a mano con el arquero acuérdense lo que les digo al arquerito rápido está haciendo lo que tiene que hacer a esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea va a estar dificilísimo esta hora uy ya le pegaba a Lucer eh hay que tener cuidado hay que tener cuidado hay que tener cuidado se mató bien encontró la posición pero simplemente no pudo decir es un pase que rompe la defensa aquí está la arquería está difícil está entrar está complicado pero se quiere matar porque yo llegué una sola vez y los clave cuidado que no le pegue bien la defensa no hay que dejar que le pegue a Samperi porque te la manda a guardar no no bien bien el arquero que difícil está el partido este por dios no no me van a empatar no 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 para ay dios y sale la contra que partido tenemos en el monumental crucero ay dios 10 minutos finales partido para el infarto señores tenemos aquí gana colo colo empata en la católica ya lo veremos uy se complica se complica se complica bien y la pelota lateral y quedan segundos para que sea repartido y meten cambio sale Samperi bien que lo saquen universidad católica está por hacer una modificación es muy difícil seguir jugando cuando las piernas sale sale uy uy bien falta 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 ah bien vamos a mandar allá ganó colo colo jajaja que partido difícil boludo mamá ustedes lo tienen que haber sufrido como yo porque la grada fue dificilísimo es verdad solo marcaron un gol pero supieron anular los ataques constantes si tapeo varias pelotas de Samperi vos fijate esa fue una de ellos pum la saca corte a ver la jugada clara que hubieron esta fue fue en salida si mira como corrida fue en salida bueno no sé si va al arco eso pero bueno dos y acá está el gol mira Costa que bien que lo lo saque con el cuerpo Lucero zurdazo abajo hermoso gole después tuvieron ella Lucas Melano ¿cuál fue esa? si esa fue terrible esa fue difícil y bueno eso fue una jugada yo llegué una adentro tranquilón así que nada espero que les haya gustado el video Lucero la figura Cortés también una de las figuras Costa la defensa Amor y Falcón también muy bien espectacular que bien así que nada nos vemos gente en un próximo video vamos con lo con el domingo va a haber reacción así que va a estar muy bueno se los quiere mucho bye Más más nos vemos Más 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 ¡Gracias!